En nuestro vídeo anterior hemos visto un enfoque general sobre las lesiones SLAP del hombro con su clasificación y sus implicaciones terapéuticas. Hoy vamos a entrar a quirófano para ver cómo técnicamente reparamos artroscopicamente la lesión SLAP, en este caso de tipo 2. Buenos días a todos, yo soy Estefano Teramo y esto es OrthoStrike. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la articulación a través del portal anteromedial y con nuestro palpador metálico ir a apreciar la presencia de una lesión, como decíamos en este caso SLAP de tipo 2, o sea una lesión inestable a nivel de la porción superior del labrum sin afectación directa de la inserción de la porción larga del bíceps. La lesión SLAP de tipo 2 es la más frecuentemente observada en la traumatología del deporte, sobre todo en deportes con movimientos repetitivos por encima del plano de la cabeza, y en atletas de alta demanda puede ser indicada una reparación artroscópica. Aquí vemos cómo vamos a utilizar un vapor, o sea un instrumento de vaporización a radiofrecuencias, para desinsertar las fibras residuales del ancla bicipital. Luego introducimos este escoplo artroscópico para la misma finalidad, o sea ir a liberar la inserción en el polo superior de la glena del labrum antero-supero-posterior y del ancla bicipital, es decir la inserción del tendón porción larga del bíceps en el polo superior de la glena. Posteriormente introducimos este instrumento que es una fresa artroscópica que a través de una bolita motorizada puede reproducir una escarificación, o sea una abrasión superficial del hueso cortical que tenemos en este caso en el borde superior de la glena. ¿Cuál es el objetivo de este gesto? Es como decíamos escarificar produciendo una decorticalización superficial que favorece luego un sangrado que es beneficioso para la cicatrización del labrum una vez que esté reinsertado con los implantes de sutura artroscópicos que iremos introduciendo posteriormente. Aquí vemos el paso siguiente, es decir la introducción de una cánula a través de nuestro portal anterior y a través de esta cánula vamos a introducir la guía metálica dedicada que tiene unos ángulos de incidencia variables y que nos permite ir a colocar exactamente a nivel de la unión cóndorolabral nuestro implante artroscópico. Básicamente lo que vamos a hacer a través de esta cánula metálica es introducir nuestra guía que nos va a permitir brocar un túnel de profundidad adecuada para alojar posteriormente el implante que en este caso es un implante todo hilo, no tiene ni metal ni plástico en su conjunto y es básicamente un sistema de fijación a compresión intracortical que nos permite tener dos hilos de alta resistencia que salen directamente de la unión chondrolabral y posteriormente introducimos nuestro hook, nuestro garfio artroscópico, un instrumento de recuperación retrógrada de los hilos que tiene que pasar a través de la cápsula, en este caso de la cápsula antero superior y por debajo del labrum, through the capsule and under the labrum, que es el trayecto correcto que tiene que realizar nuestro instrumento para recuperar uno de los dos hilos de anclaje por debajo del labrum antero superior y a través de una parte, una porción disutal de la cápsula antero superior todo esto nos permitirá retensar el complejo cápsula labral a través de unos nudos artroscópicos y reinsertar en este caso la porción anterior de la lesión slap. Aquí vemos cómo vamos a anudar artroscópicamente los hilos y esto nos permite ajustar el tejido reparado a la unión chondrolabral previamente preparada y de esta forma estabilizar la lesión. Enseguida lo que vamos a hacer es cortar los hilos con un cápter y una vez realizado el corte de los hilos tenemos ya finalizada la colocación del primer implante de sutura artroscópica. El paso siguiente es repetir exactamente el mismo procedimiento para colocar un segundo implante antero superior en este caso justo adyacente al ancla bicipital como vimos anteriormente los pasos son los mismos colocación de la guía penetración con una broca para realización de un túnel óseo subchondral y posteriormente colocación del implante todo hilo recuperación de uno de los dos hilos con instrumento con instrumento de recuperación retrógrada through the capsule and under the labrum a través de la cápsula y por debajo del labrum. En este caso vamos a ver cómo nuestro punto de salida es muy muy próximo al ancla bicipital o sea el punto de inserción en el polo norte de la glena es decir la porción superior de la cavidad glenoidea que es donde se va a insertar la porción larga del bíceps y ese segmento que necesita estabilización sin embargo hay que ir con mucho cuidado porque es justamente en este paso que se puede producir un error frecuente que es el de dar una hiperestabilización o sea over constreñir la porción larga del bíceps creando una compresión excesiva y una reducción de la movilidad y de la eficiencia biomecánica del ancla bicipital esto hay que evitarlo y conseguir estabilizar la inserción tendinosa sin atrapar la porción intraarticular del bíceps posteriormente vamos a practicar en un portal lateral transtendinoso guiado por la colocación de una aguja a través de la porción anterior este es el que denominamos portal de snider descrito por el cirujano americano snider y que nos permite una óptima visualización y maniobrabilidad sobre el segmento super o posterior de la lesión slap a través de la cánula vamos a introducir nuevamente la guía como hemos visto antes y repetir los mismos pasos ya analizados pero con un ángulo de incidencia diferente a través de este portal lateral transtendinoso que nos permite tener un ángulo de incidencia más favorable sobre la porción posterior de la lesión slap introducir la guía colocar el implante de sutura el anclaje y pasar nuevamente nuestro sistema de recuperación del hilo esta vez también con un ángulo diferente optado por utilizar un penetrator con un ángulo de 45 grados para tener una incidencia más favorable sobre la porción posterior de la lesión slap una penetración vertical de la misma y coadyuvado por el utilizo de una pinza de deditos para posicionar favorablemente los hilos hemos ido a recuperar uno de los dos para pasarlo retrogradamente a través del segmento posterior de la lesión slap y de esta forma completar nuestra reparación artroscópica finalizamos el procedimiento con el los nudos artroscópicos que en este caso se pueden apreciar de forma muy clara normalmente realizamos cinco de los cuales dos son los que realmente trabajan mecánicamente en ajustar el nudo el tercero es un nudo de seguridad y luego cuarto y quinto para asegurarnos que el nudo esté bien sujeto y no haya riesgo de aflojamiento posterior finalmente introducimos el cápter para cortar los hilos y el procedimiento resulta completado con nuestro palpador podemos ver el resultado final que es satisfactorio en cuanto a estabilidad y sobre todo reproducción anatómica de la inserción de la porción larga del bíceps que ahora resulta estable sin embargo el bíceps queda completamente libre en su porción intraarticular y tenemos una base excelente para que la lesión pueda cicatrizar en las semanas siguientes y tener una rehabilitación postoperatoria funcionalmente satisfactoria para el paciente antes de finalizar nuestra artroscopia de hombro me gusta introducir una última vez el vaporizador a radiofrecuencias para acabar de regularizar y cauterizar las fibras residuales de la lesión labral y finalmente ir a coagular siempre con las radiofrecuencias aquellas áreas de sinovitis hiperemica es decir hipervascularización aumento de riego sanguíneo de tipo inflamatorio que se pueden verificar a nivel de la cápsula y de la membrana sinovial periarticular en pacientes con un cuadro inflamatorio crónico que se puede relacionar por ejemplo con la presencia de una lesión slap que hemos visto en el vídeo de hoy esto es todo por el tratamiento artroscopico de la lesión slap y nos vemos en nuestros próximos vídeos sobre otras temáticas gracias y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!